¿Qué es la agencia de turismo de San Rafael? ¿Qué es la agencia de turismo de San Rafael? ¿Qué es la agencia de turismo de San Rafael? ¿Qué es la agencia de turismo de San Rafael? ¿Qué es la agencia de turismo de San Rafael? ¿Qué es la agencia de turismo de San Rafael? ¿Qué es la agencia de turismo de San Rafael? Ya que ha sido mucha concurrencia tuvo, sobre todo lo que tiene que ver la parte de guías, sobre todo lo que tuvo que ver con pequeños emprendedores de pequeñas cabañas. Desde el área municipal se los acompañó en el llenado de todas las fichas, en completar los datos y también con lo que tenía que ver los avales.